No existe nada más poderoso que una idea simple y original para dramatizar un mensaje. Con este pensamiento, Diego Vidal, graduado en Ciencias de la Comunicación de la UPC, se propuso sensibilizar a la sociedad. El mundo de hoy exige profesionales diferentes. UPC, protagonistas del cambio. CC por Antarctica Films Argentina